¡Que ven don Malambito Sanciagueño! ¡Que vengan! ¡Machaquito! ¿Cómo andas de las tabas? ¡Bravo, bravo! ¡Bien, hay andao! Bueno, machaco, basta, mejor plata ¡A ver! ¡A ver ese otro! ¡Bien, hay andao! ¡A ver! ¡A ver semi! ¿Qué vamos a hacer? ¡Viva eh! ¡Viva! ¡Viva eh! Gracias por ver el video.